Los centros de internamiento de extranjeros son una herramienta de control migratorio, una de las principales del Estado. Intentamos que los migrantes, que no haya entradas de migrantes irregulares y si entran, pues se les expulsa. Tanto la ley española como el marco legal europeo prevé la posibilidad de echarles a la fuerza y para eso privarles de libertad, que es un derecho fundamental, es una medida muy restrictiva a personas por motivos migratorios cuando no tienen posibilidades de estancia legal en España. Entonces son centros de privación de libertad por cometer una infracción administrativa. Quien hay ahí, pues migrantes. Estar en un CIE no es una sanción, sino simplemente lo que es la sanción es la expulsión. Es una medida para la expulsión. La ley dice que el internamiento es una medida cautelar, es una medida que debe posibilitar la expulsión. Y dice la ley que es una medida extrema, es el último recurso para facilitar la expulsión. Es decir, no debería tomarse la decisión de internar y privar de libertad a una persona si hay otras medidas menos gravosas para la libertad individual que además signifiquen o garanticen esa expulsión. Debería utilizarse muy poquito. Es un último recurso en casos excepcionales cuando se ha comprobado que la persona no tiene posibilidades de regularizar su situación aquí en España. Sin embargo, en la práctica, hay un uso abusivo del internamiento en España. Hay una media, más o menos están entrando unas mil personas al mes. Y la iniciativa de solicitar un internamiento es de Policía Nacional atendiendo a la existencia de una orden de expulsión. El problema que tienen las órdenes de expulsión en España es, uno, que se dictan no al final cuando se comprueba que la persona no tiene posibilidad de regularizarse, sino que se dictan muy rápido por un procedimiento urgente en la mayoría de los casos y sin valorar las circunstancias particulares. Y luego, encima, se ejecutan a lo mejor muchos años después. En esos años, las circunstancias personales pueden haber cambiado. Puede haberse incluso casado con un comunitario, con un español. Puede estar en trámite para solicitar el permiso de residencia. Puede tener menores a su cargo. Pero todas estas circunstancias sobrevenidas a la orden de expulsión no son valoradas cuando se solicita el internamiento. Se solicita por la Policía Nacional y lo autorizan los juzgados de instrucción de cada localidad, que a veces simplemente con la existencia de una orden de expulsión lo autorizan sin valorar las circunstancias de cada caso judicialmente. Son lugares de detención, lugares de privación de libertad. Eso de entrada ya significa una falta de información. Son lugares por naturaleza en los que es muy difícil entrar, en los que es muy difícil conocer realmente lo que sucede. Son lugares de información opaca. Cuando existen relaciones de privación de libertad en las que personas están cerradas de diferentes nacionalidades con proveniencias muy diferentes que están custodiadas solamente por agentes de la Policía Nacional. No hay otro tipo de funcionarios diferentes que los agentes de Policía Nacional. Hay todos unos ingredientes que hacen que se vulneren derechos fundamentales. Hay una tensión muy fuerte dentro de los centros. que se nos vea a las entidades, a los profesionales que nos acercamos a los centros como sospechosos de querer enredar, de querer meter las narices en algo que no nos corresponde. Y creemos que en realidad la transparencia, esa capacidad de poder entrar en un CIE, creo que beneficiaría no solamente a los internos, sino que beneficiaría también a las autoridades. que estarían no fiscalizadas, sino que podrían mostrar claramente que están haciendo las cosas bien. Existe un déficit muy grave en las personas internadas respecto del conocimiento de su propia situación. No ya digo los derechos que ellos tienen, sino simplemente de por qué están ahí y por qué han llegado a encontrarse privados de libertad durante 60 días en un CIE. La labor de los profesionales como nosotros y de las entidades, de las ONGs, al inicio de nuestro acompañamiento, básicamente consiste en reconstruir ese itinerario, también jurídico, que ha hecho que esta persona acabe internada. Es decir, vamos a averiguar cuándo fue dictada esta orden de expulsión, quién dictó esta orden de expulsión, en qué situación, cuánto tiempo ha pasado, etc. Y por qué de esta expulsión ha venido este internamiento. Todo eso, generalmente, los extranjeros lo desconocen. Y no esperan encontrar, generalmente, esta información de las fuentes oficiales. Entonces, cuando vamos a las ONGs o vamos a los profesionales, sí que nos preguntan ¿por qué estoy aquí? Necesito saber. Pensad que el internamiento es una situación en la que se cierra de golpe cualquier perspectiva, cualquier horizonte de seguir residiendo en España. se cierra de golpe. Eso genera una ansiedad y genera un sufrimiento muy grande a la gente. La ley dice que son centros de privación de libertad y que la única libertad que está restringida en un CIE es la libertad de ambulatoria y que el resto de derechos reconocidos a los ciudadanos no están restringidos por la medida de internamiento. Eso, en la práctica, es falso porque sí que se restringen otros derechos. Entonces, por ejemplo, el derecho de comunicación. De comunicación de el interno, comunicarse con el exterior y que el exterior se comunique con el interno. Es decir, se restringen las visitas desde el exterior, de familiares, de amigos, de ONGs. Se restringen y no sabemos por qué. Por ejemplo, los internos no tienen derecho a llevar dentro del CIE su teléfono. No pueden usar internet, no se puede usar fotocopiadoras, fax. No tienen acceso a una comunicación que, en el caso de tener una deficiente información legal, es básico. Poder enviar papeles, documentos a sus abogados. Todo eso está restringido. De hecho, está prohibido. A nivel de la asistencia sanitaria, no hay, en el CIE de la zona franca, no hay un servicio médico que esté cubriendo las 24 horas. Hay unos servicios que están externalizados. Cuando hay alguna emergencia, en función del funcionario que esté de guardia, se puede decidir trasladar a una persona fuera a un hospital, generalmente al Clínic de Barcelona. Pero dentro del centro no está garantizada la asistencia sanitaria. No se avisa, por ejemplo, a los internos cuándo se les va a expulsar. En qué día y en qué hora. Normalmente las decisiones sobre la expulsión son sorpresivas. El interno recibe el aviso de que le van a trasladar al aeropuerto para ser enviado a su país de origen con dos o tres horas de antelación. No tienen tiempo de avisar a nadie, ni en su país de origen, ni avisar a nadie aquí en España, si es que tienen a alguien. No pueden es que ni hacer un equipaje. Les meten sus pertenencias, las pocas pertenencias que tienen en el CIE, se las mete la policía en una bolsa negra de basura y con esa bolsa es con la que suben la escalerilla del avión para ser expulsados. El CIE de una zona franca no solamente recibe personas de la ciudad de Barcelona, recibe personas de Lérida, de Gerona, pero también de Zaragoza, de Navarra, del País Vasco, de Burgos. Esta persona, si al final, siendo detenida en Bilbao, es trasladada a Barcelona y no es efectivamente expulsada, cuando se le pone en libertad, se le pone en libertad en la calle E de la zona franca y no se le costea ningún trayecto de regreso a su ciudad de origen, que es Bilbao. Y estas personas se encuentran sin un duro, sin un euro en el bolsillo, con la bolsa de pertenencias, como os he dicho, en la bolsa negra de basura y tienen que buscarse la vida para regresar a su ciudad de origen. Esto, entre otras muchas cosas que podría comenzarse. Nos cuentan que sí hay maltratos, maltratos no solo de palabras, sino maltratos de obra, insultos, vejaciones. Es verdad que ellos nos cuentan qué ocurre. Creemos que la población en los centros de internamiento de extranjeros está criminalizada y que eso sirve por parte del gobierno y de la policía transmitir un mensaje de que lo que hay en los centros de internamiento son delincuentes, no son migrantes y que por lo tanto los centros son unos sitios muy peligrosos de gestionar donde están justificadas unas medidas muy severas de control y seguridad. Eso no es cierto. En los centros de internamiento, más o menos en Madrid, un tercio de la población que llega, mucha, son personas recién llegadas a España. Todos estos jóvenes, por definición, no tienen ningún antecedente penal, acaban de llegar a nuestro país. Y luego entre la gente que ya lleva tiempo en España, es cierto que hay una parte de personas con antecedentes penales, pero el problema es que Policía Nacional a la hora de dar cifras suma a las personas con antecedentes penales las personas que tienen cualquier antecedente policial. Hay jurisprudencia, no se pueden utilizar para valorar negativamente a nadie, salvo que de esos antecedentes penales hubiera habido luego un proceso judicial que hubiera terminado en una condena. Los está utilizando para criminalizar a los migrantes y para inflar las cifras de expulsiones de personas con antecedentes, como ellos dicen. De alguna manera se está identificando irregularidad administrativa con algún tipo de conducta culpable o con algún tipo de conducta ilegal, criminal. Quiero decir, esto es ir más allá de lo que es la ley, es ir más allá de lo que se debería entender jurídicamente, pero es verdad que muchos discursos políticos, muchos discursos sociales van en esta línea. Es decir, que el que es irregular, aquel que es irregular, lo es por su culpa, y por su culpa porque no ha sido diligente en su renovación, porque no tiene trabajo y no ha sabido encontrar un trabajo, o no ha sabido demostrar un arraigo, o porque no ha conseguido demostrar vínculos familiares. Siempre es echar la culpa, en el fondo, al extranjero. Entonces se dice, usted, si no tiene papeles, es culpa suya. Tenemos derecho a expulsarle. Estamos llegando a un punto en el que la sociedad se ve libre de encargarse de estas personas extranjeras. Y esto es especialmente grave. El trabajo que realizamos desde el grupo de voluntarios del SIE, o que visitamos el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca, se centra en tres objetivos. Uno es el de acompañar a las personas internas y sus familias, el de servir a estas personas y después defender los derechos de las personas que están recluidas o detenidas dentro de este centro. Durante el 2013, la labor que hemos tenido se ha dificultado especialmente por el acceso, ya que a pesar de que un auto de los jueces nos concedía la entrada como una ONG, este auto no fue respetado. Hubo cambios no explicados en cuanto al horario que dificultaban el acceso. Las personas que tenían que visitar tenían que estar acreditadas y la entidad tenía que presentar sus estatutos y en uno de ellos tenía que indicar específicamente que trabajaba con las personas que estaban interesadas en los SIE. El acceso a visitar a los internos siempre se ha visto dificultado porque no existe un criterio unificado de las personas que ejercen la custodia, los agentes de policía que nos reciben a la entrada y es muy variable. Puede suceder que un día vayamos a la visita y nos encontremos con un cartel que ese día las visitas están suspendidas o bien que por criterios de la dirección las visitas ese día están reducidas en cuanto al tiempo para poder hablar con los internos. La dificultad está en que no tenemos acceso al interno de una manera cercana. Con esto me quiero referir a que continuamos hablando con estas personas a través de una reja sin posibilidad de contacto y dificultándonos el acceso a poder darles los documentos que a veces nos proporcionan los abogados para que ellos puedan firmarlo. Todo tiene que estar mediado a través de los policías y en un determinado momento el policía te puede decir que esa documentación, que a veces es urgentísima que la firmen ese mismo día, la dejemos y que la vayamos a buscar otro día o que esto ya lo consultarán con la dirección. Mayoritariamente lo que nos encontramos es que en realidad no son personas que tengan antecedentes penales graves en su mayoría, sino que son personas que están mayoritariamente por el hecho de no tener un permiso de residencia. Nos hemos encontrado con situaciones de padres de familia, también nos hemos encontrado con personas enfermas, físicas y mentales. Nos hemos encontrado también con personas que tienen muchos años viviendo aquí en España y que están muy arraigadas, que han tenido permiso durante mucho tiempo y que dada la circunstancia de crisis no han podido renovar su permiso de residencia con hijos menores a cargo y que están siendo expulsadas. En el fondo lo que nos encontramos son personas que viven en una situación de pobreza y que cada vez están siendo excluidas. Nos explican las carencias que existen al interior, que pueden ir desde palta de ropa, productos de aseo o las condiciones en las que se encuentran conviviendo. Lo primero de todo es el cierre. Nosotros entendemos que establecimientos como los CIE no deberían existir. Pensamos sinceramente que las expulsiones se podrían llevar a cabo sin necesidad de privar de libertad a las personas, que habría multitudes de opciones, como las medidas cautelares que la propia ley de extranjería prevé, pero otras muchas que se podían explorar y que no sería necesario, sino en casos muy graves y casi residuales en los que fuera necesario el enterramiento. Y que mientras no se decida ese cierre, una de las cosas que pedimos es que se reduzca el número de personas enterradas. Lamentablemente el reglamento aprobado recientemente en marzo por el gobierno prevé la creación de CIEs nuevos, lo cual nos da que pensar que en realidad la tendencia no será el decrecimiento del número de personas privadas de libertad, sino más bien el contrario, el crecimiento. Y después, por supuesto, que se regulara de manera amplia y en relación con la doctrina de respeto a derechos humanos, pues el acceso de las entidades y de los profesionales a la CIE, acceso de asistencia social, de asistencia sanitaria, que hubiera una cobertura mucho más y que eso se regulara de una vez por todas, de manera sincera, siendo un centro de privación de libertad, casi como una prisión, debería el gobierno tomarse más en serio cómo regula y cómo reglamenta todo lo que ocurre dentro de él. Yo creo que la historia nos juzgará muy duramente, porque son prisioneros administrativos y en España y en todo el mundo. Hay centros de internamiento por todo el mundo utilizados solo en dos circunstancias. Uno es por motivos de terrorismo y el otro para expulsar a los migrantes. Pudiera estar justificada en algún caso la privación de libertad, pero ciertamente no con la amplitud y la generalización que se está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!